Noche y madrugada ajetreada para los equipos de emergencia de los bomberos al registrarse una fuga de gas natural en calles de la Alcaldía de Benito Juárez y la explosión por acumulación de gas en calles de la colonia Álvaro Obregón. Bomberos y policías capitalinos acudieron alrededor de las 21 horas del martes al llamado de emergencia recibido por medio de 911 a una explosión de un cuarto de un boiler por una fuga de gas en el número 598 de la avenida Camino Real a Toluca en la colonia Zenón Delgado en la Alcaldía de Álvaro Obregón donde un hombre resultó lesionado con quemaduras en su cuerpo por la explosión. El inmueble que alberga a varias familias que habitan seis departamentos fue evacuado por la policía y personal de protección civil en lo que se llevaban a cabo los trabajos de los bomberos quienes reportaron que no se registraron daños de consideración a la estructura de la vivienda. Por varios minutos la avenida Camino Real a Toluca fue cerrada a la circulación por la policía para facilitar los trabajos de los traga humo que ubicaron y controlaron la fuga regresando las familias a sus domicilios. El lesionado a un hombre de aproximadamente 40 años quien pretendía encender su boiler lo que provocó la explosión fue trasladado por paramédicos de una ambulancia particular a un hospital cercano a la zona. En la alcaldía de Benito Juárez el fuerte olor a gas en la calle de Jocotitlán en la colonia Pueblo de Soco anunciaba una fuerte fuga de gas natural provocada por la fractura de una tubería por un trascabo que trabajaba aparentemente en las obras en la vía pública de la Torremítica por lo que varias familias tuvieron que ser evacuadas. La fuga que por varios minutos estuvo fuera de control ocasionó que bomberos y personal de gas natural trabajarán coordinadamente para controlar la fuga que se registró en un tubo de 4 pulgadas localizado sobre una zanja donde trabajaba el trascabo. El fuerte olor a gas y el sonido del gas escapando ocasionó que alrededor de 50 familias tuvieron que dejar sus hogares como protocolo de seguridad al ver el riesgo de una explosión. La calle de Jocotitlán permaneció cerrada desde las 23 horas del martes hasta la 1 de la mañana del miércoles hora que fue declarada la fuga controlada y que ya no representaba ningún riesgo a la población regresando las familias a sus hogares.